Un grupo de científicos japoneses ha creado un pequeño dispositivo integrado en film plástico transparente que es capaz de detectar cuando los alimentos como la carne o el pescado se encuentran en mal estado. Se trata de un material inteligente de un centímetro de longitud que reacciona al ser colocado sobre estos productos y cuyo uso permitirá evitar casos de intoxicación alimentaria. Según sus creadores, un grupo de investigadores de la Universidad de Yamagata. El sensor es capaz de detectar la histamina, una sustancia que se genera cuando las bacterias comienzan a descomponer los aminoácidos de los alimentos y capaz de causar síntomas de intoxicación alimentaria incluso en pequeñas cantidades. El aparato está compuesto por un microcircuito impreso sobre un material semiconductor en un film plástico y en el futuro se podría integrar en envoltorios capaces de informar de forma automática sobre el mal estado de los alimentos. Actualmente existen otros sensores similares en fase de desarrollo, aunque de mucho mayor tamaño. Destacan los científicos niponeses. A partir de este prototipo, los investigadores aspiran a desarrollar un dispositivo comercializable de aquí a unos tres años. ¡Qué interesante! ¡Mortal! ¿Dónde está eso? Porque imagínate... Ahora, yo me imagino que ese dispositivo... Yo puedo colocarle eso a cada carne. Sí, claro. Pero será un avance, ¿no? Es un avance. Imagínate la hotelería. Está súper interesante. Póquero claro.